Papá... ¿Qué? ¿Por qué las mujeres van vestidas de blanco cuando se lleven sus botas? Pues... Pues porque es el día más importante de sus vidas. Entonces, ¿por qué los hombres van vestidos de negro? Pues... ¿Tú has hecho los deberes? No. Pues venga. ¡Venga! Hay que ver... Hay que ver las preguntas que me hacen niños. ¡Suscríbete al canal!